Buenos días, señoras, señores, autoridades. Como concejal de turismo del Ayuntamiento de Talavera, quiero agradecer la oportunidad que se me brinda para dirigirme a ustedes para presentarles una ciudad abierta 365 días al año, 24 horas al día. Abierta a ustedes y muchísimas gracias por esta oportunidad. En un mundo cada vez más globalizado, donde el día a día apenas nos deja un minuto para reflexionar, muchas veces nos olvidamos del sentido y el significado de viajar. Viajar es hacer camino, trasladarnos de un sitio a otro, visitar otros pueblos, ciudades o países. El turismo es tiempo y espacio, es vivencia y es tránsito, pero es mucho más que todo eso. Viajar es conocer y conocer es, sobre todo, comprender y compartir. Por esta razón, les quiero invitar a compartir una ciudad. Talavera de la Reina es una cita obligada durante todo el año. Un destino que abre sus puertas el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Estamos abiertos todo el año, esperándolos con lo mejor que tenemos, nuestra gente. No les voy a resumir todas las actividades deportivas, culturales, artísticas, ocio, hostelería, naturales que brinda la ciudad de la cerámica. Solo señalar que hay una palabra que sintetiza la experiencia turística de nuestros visitantes. Talavera es capaz de sorprender a todas aquellas personas que se acercan a una ciudad que cada día se levanta con el ánimo de ofrecer un tiempo y un espacio amable al turista. Nuestra ciudad sorprende por su historia y su patrimonio, por su gastronomía y sus fiestas, por sus gentes y su entorno. Y, cómo no, sorprende por su cerámica. Les aseguro que durante todo el año, ya sea en ferias, en Semana Santa o en Mondas, o en cualquier otro momento, podrán disfrutar de una ciudad abierta. En una sociedad global, los destinos, agentes, operadores, compiten por diferenciarse, lo cual define las preferencias del mercado turístico a escala planetaria. Y aquí Talavera dispone de una identidad única. Tres elementos definen no solo una ciudad, sino todo un sentimiento de pertenencia. La comarca, el patrimonio y la cerámica. Al inicio de mi intervención señalaba que viajar es hacer camino. Y en este hacer camino, Talavera ofrece un territorio lleno de posibilidades. La comarca configura una tupida red de relaciones que permite reconocernos en los ojos de todos y cada uno de los pueblos que la componen. La acción turística no puede desperdiciar este activo. Por esta razón, desde el Ayuntamiento de Talavera y en colaboración con el Ayuntamiento de Oropesa, se está trabajando en un proyecto que promueve la dimensión territorial de nuestro destino. Esta iniciativa persigue la homologación como destino Europe Senior Tourist dentro del programa Senior del Ministerio. Conocer Talavera es conocer su historia materializada en un patrimonio cultural de primer nivel. Un casco histórico que configura un entramado urbano que remonta a la Villa Medieval. Desde el Ayuntamiento se está ultimando el proyecto para iniciar los trámites que conduzcan a la declaración del casco histórico de nuestra ciudad como conjunto histórico-artístico. Ojalá que el año que viene, en 2018, podamos estar en este escenario celebrándolo. Para terminar, cómo no, nuestra cerámica. Hoy que está tan de moda señalar los hechos diferenciales, Talavera es sinónimo de cerámica. Esto no es una retónica vacía, sino una realidad lingüística. Como todos ustedes saben, la Cerámica de América lleva el nombre de nuestra ciudad. Talavera es una ciudad de la cerámica. Pero como podrán ustedes ver a continuación, es un museo de la cerámica. Un museo vivo que cada día se expresa a través de los pinceles de nuestros artistas y que de alguna manera nos hace diferentes a otros destinos. La Concejalía de Turismo es consciente del reto que supone promover este patrimonio inmaterial. Es una responsabilidad para nosotros pensar que esta artesanía no solo es la herencia de nuestros antepasados, sino que es la identidad que legamos a nuestros nietos. Desde aquí agradecer el trabajo que la iniciativa Tierras de Cerámica viene desarrollando para promover la candidatura de la Cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo en su camino a la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. En este compromiso, el Ayuntamiento de Talavera no puede quedar al margen. La cerámica es nuestra identidad, pero también es nuestra alma. Por ello, queremos anunciar un proyecto que significa, de facto, un cambio estratégico en la manera de entender el hecho cerámico como recurso turístico. Esta iniciativa, promovida desde la Concejalía de Artesanía y Turismo, se denomina Alma de Barro. Pretende convertir a toda la ciudad en un gran espacio para el sentimiento y la creación cerámica. Un evento que, a través de diferentes acciones, posicione el recurso identitario, el más importante que Talavera cuenta, como un activo turístico estratégico. Congresos, exposiciones, conciertos, ciclos de conferencias, incluso actividades para escolares. Todas ellas configuran una apuesta transversal para la promoción turística de la ciudad de la Cerámica. No me quiero extender más, solo agradecer de nuevo la oportunidad e invitarles a todos a un museo de cerámica que también es una ciudad, una ciudad que no cierra, que les está esperando para sorprenderles. Gracias. 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 Gracias.